Sabemos que el nivel de acatamiento es bajo en el departamento Río Cuarto, teníamos previsto que sea bajo, estamos rondando en el 30 al 40% aproximadamente de acatamiento, hay escuelas en donde se ha hecho un 100% de acatamiento, pero bueno, era previsible que nosotros estemos llamando a los compañeros de un día para el otro, organizar las escuelas y está previsto que mañana también podamos estar levantando un acatamiento cuando se puede prever en las escuelas primarias, sobre todo avisar a los papás, darle el aviso que corresponde para organizarse a la familia, por eso. Y también los compañeros en algunos casos se ven con esta represión por parte del gobierno provincial a los descuentos, es realmente una represión porque con esto castiga, con esto quieren alinear a los trabajadores de la educación y lo estamos denunciando públicamente. Esto de los descuentos viene a que los compañeros hoy no puedan estar libremente adhiriendo a un paro por el cual el mismo gobierno no cumple con lo que ha firmado durante estos años. Por lo tanto el fortalecimiento del gremio dentro de las negociaciones con el gobierno de la provincia se va a seguir sosteniendo, la UPC sigue abierta al diálogo y no va a pasar simplemente porque nos quieran torcer o de alguna forma redefinir como trabajadores y alinearnos detrás del doblegamento que está haciendo el gobierno de la provincia. Quiero aclararle a todos los compañeros que trabajamos, afiliados o no afiliados, que estemos unidos, que estemos organizados detrás del gremio que va a negociar y que no se está vendiendo para nada porque si no hubiésemos ya salido a firmar lo que sea y no vamos a firmar hasta que los compañeros no nos digan que sí o hasta que podamos decirle a este gobierno que las decisiones las toma el conjunto de los trabajadores y no ellos solos. Gracias.